que es una ley que aplica una reforma tributaria regresiva donde beneficia sacando el impuesto a los ricos y aumenta por lo tanto como consecuencia directa la presión tributaria en los pobres le saca impuesto a las grandes empresas y mantiene la presión tributaria en la pequeña y mediana empresa o sea que es algo terrible esto decir que es una reforma cuando en realidad se está haciendo una ley tributaria que lo único que hace es perjudicar a la pequeña y mediana empresa a los trabajadores y trabajadoras, a los jubilados y jubilados y con relación también a esta continuidad de actividades algo importantísimo estamos convocando a una jornada de formación análisis y debate de estas tres reformas para el día 27 o sea el lunes próximo a las 13.30 horas acá en el local de la UNTER donde van a participar delegados y delegadas de todos los sindicatos compañeros y compañeras en general de cada uno de los sindicatos los compañeros de la ACT, los compañeros jubilados y jubiladas el público en general y además estamos convocando a los concejales a los diputados y senadores de nuestra región para decirle primero a los concejales que se expresen concretamente en contra de esta reforma que le exijan al gobierno provincial que se expresen contra de esta reforma que le exijan a los diputados y senadores que se expresen en contra de esta reforma y le vamos a pedir a los senadores y diputados nacionales que viven en nuestra región también que estén presentes que escuchen todos los argumentos que estamos dando nosotros por los cuales estamos en contra de esta reforma y que también se expresen y le vamos a decir a los compañeros diputados y senadores que no voten contra los trabajadores que no voten contra los jubilados que no voten contra la pequeña y mediana empresa y que si votan en contra de los trabajadores en contra de los jubilados en contra de la pequeña y mediana empresa les vamos a hacer muy difícil caminar por sus ciudades porque les vamos a ir a pedir cuentas porque van a ser los responsables los responsables directos de la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras los responsables directos de que los jubilados y jubiladas comiencen a perder el valor de su remuneración jubilatoria está calculado que si modifican el índice como quiere el gobierno nacional ya para el año próximo los jubilados y jubiladas van a sufrir una rebaja estimada del 10 al 12% de su haber jubilatorio y que van a ser también responsables de que si votan esta reforma impositiva quiebre la pequeña y mediana empresa en nuestra provincia y con todo lo que eso significa para la clase trabajadora así que les pedimos democráticamente porque además no hay ninguna plataforma electoral de ningún partido de ninguno que haya manifestado en su plataforma electoral que iban a votar una reforma laboral de este tipo o una reforma previsional de este tipo o una reforma impositiva como esta o sea que todos no importa repito el signo político que sea todos estarían traicionando el mandato con el cual han sido elegidos y y y y y y y y Gracias.